Muy buenas tardes, nuevamente desde Plaza Dignidad, hoy 29 de enero del 2021. El día de hoy se conmemora un año de la muerte del compañero Neco asesinado por carabineros. Por lo tanto se han desplegado bastantes banderas de la Garra Blanca a la cual él pertenecía. La represión fue fuertísima, obviamente con muchos productos químicos. Tenemos dos detenidos hasta ahora, uno de ellos, uno de nuestros compañeros, Felipe, que fue llevado a la tercera comisaría. La gente está en forma pacífica, conmemorando a nuestros muertos y exigiendo la libertad para los presos de la revuelta. Cabe señalar que todavía hay 200 presos de la revuelta. Al resto de los compañeros se le han cambiado cautelares, pero 200 todavía están en prisión preventiva. Lamentablemente el sistema judicial acá no funciona muy bien. Todos sabemos que está corrompido y está al mando de Piñera. Hasta ahora todo está pacífico. Despacho para ustedes, Javiera León, AND Noticias. Muy buenas tardes. Javiera León, AND Noticias.